Danubio, Raquel, desde una fila patriota, los cinco ejemplares a toda la barrera, al punto de los 1.500 metros, largueros. Asume el comando por el lado de adentro, el número uno gestual, a su costado, no hace el número T, Danubio. En adelante, el número uno gestual, ventaja sobre el número T, Danubio. Por dentro, patriota, a su costado, alemón, más abierto, no hace el número cuatro, Raquel. El puntero gestual, entró a la recta apuesta, gestual, ventaja sobre el número T, Danubio. Por fuera, no hace el tercer lugar, número cuatro, Raquel. Cuarta, en una misma línea, no hace patriota, y alemón. El puntero gestual, entró en los últimos mil metros de carrera, gestual, ventaja sobre el número T, Danubio. Por dentro, no hace el número cinco, patriota, más abierto, Raquel. Cierra la marcha de alemón, el puntero gestual, entró en los últimos mil metros de carrera, gestual, ventaja sobre el número T, Danubio. Por dentro, no hace el número cinco, patriota, a su costado, Raquel, cerrando la marcha de a su almón. El puntero gestual, entró en la mitad del codo. Gestual, ventaja sobre el número tres, Danubio. Tercer enlace, en una línea patriota Raquel, más atrás Alemón En puntada gestora dentro de los últimos 400 metros de carrera Gestora Danubio Patriota, más abierto, Manolón Últimos metros de carrera Gestora Danubio Gestora Danubio Pasta comando Danubio Danubio ventaja sobre el número 5 que trata Gestora Danubio Últimos metros de carrera El número 3, Danubio Danubio ventaja sobre el 5 que trata Gestora Danubio